¡Gracias! 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 ¿Ya? Sí, se me ha mentido. No sé, plátano arriba también. La gente que después se arrepiente y los ve. Solo compré el otro. Mi pavo es bueno, nena. Había uno gratis de los títulos. ¿Qué aprovechaste? Este era de otro gratis. Había otro gratis del gratis. De la tercera vara vencida, ¿no? Sí. ¡Gracias!